En primera instancia, como esta cátedra significa, es la novedad de que es un grupo de investigación el que está presentando sus avances y sus apuestas. En ese sentido, me voy a referir brevemente al grupo para pasar posteriormente a la parte de la conferencia que me toca hoy que se relaciona un poco con qué fue lo que nos llevó a pensar en configurar un grupo de educación y cultura política y cuáles fueron, digamos, como los primeros acercamientos al respecto. Bueno, el interés por investigar aspectos referentes a la cultura política y la educación llevó a que a finales de la década del 90 se conformase un grupo de investigación constituido inicialmente con cinco estudiantes de la maestría en educación, Alexis Pinilla, Víctor Chinchilla, Carlos Gilmar Díaz, Aide Parra y Olga Larina, hoy fallecida, a los cuales se unieron posteriormente Raúl Infante, Jamie Cárdenas, Vladimir Olaya, Luz Marina Suaza, Lina Ramírez y Andrés Fonseca. Este interés partió de problematizaciones en torno a las dinámicas que habían caracterizado el campo político y la formación de sujetos en el contexto latinoamericano a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los propósitos del campo de estudio de nuestro grupo quedaron expresos en el año de 1998 en el Plan de Desarrollo de la Universidad de la siguiente manera. Primero, desarrollar una mirada socio-histórica sobre las relaciones entre educación y cultura política en Colombia. Dos, estudiar cómo el discurso y las prácticas pedagógicas y escolares interpelan y aportan a la constitución de una cultura política y a la formación de identidades y actores políticos. Y tres, contribuir a desarrollar una educación para la constitución de un sentido de lo público y la incorporación de herramientas sociales para su desarrollo. A lo largo de los años, el grupo se ha modificado y su núcleo inicial, con el que se obtuvieron las realizaciones de Gran Calado hasta el año 2008, ha dado paso al retiro de algunos de estos debido a su adscripción a otros grupos y o desvinculación de la universidad, lo cual ha estado acompañado al mismo tiempo de la vinculación de personas que entraron ya no en condición de estudiantes, como lo hizo el grupo pionero, sino como docentes, que ya traían trayectoria en campos de preocupaciones investigativas afines al grupo, como fue el caso de Rocío Rueda, María Cristina Martínez, Fiedad Ortega y recientemente Carolina Soler. A su vez, en el marco del doctorado y de los egresados de la maestría, se han incorporado como miembros del grupo José Gabriel Cristancho, Jeritza Merchan y Clara Castro. En la actualidad, somos 12 los miembros del grupo, además de los estudiantes en formación adscritos a los programas de doctorado, maestría, especialización y pregrado, en donde el grupo ha posicionado sus distintas preocupaciones investigativas. Los investigadores adscritos al grupo han cumplido un papel no sólo en el campo de la investigación, posicionando esta área de interés en el campo intelectual de la educación y la cultura, sino también en el de la formación, contribuyendo a través de la dirección de tesis de maestría y de doctorado, de trabajos de especialización, así como de la oferta de seminarios sobre la temática, a formar profesionales de la educación con preocupaciones investigativas en torno a las relaciones entre educación, cultura y política. Buena parte de estos trabajos se hayan adscritas a temas referentes a reformas educativas, textos y manuales escolares, cultura escolar y cultura mediática, movimientos sociales por la educación, memorias de infancia, memorias de la violencia política y formación de subjetividades, jóvenes y nuevos repertorios tecnológicos, ciberciudadanías y colectivos sociales, entre otros. La diversidad de intereses que han venido floreciendo en nuestro grupo ha llevado a reportar a conciencias la existencia en la actualidad de las siguientes líneas de investigación. Educación y cultura política, pedagogía crítica y alteridad, movilizaciones por la educación y subjetividades políticas, cibercultura y educación, infancia, sociedad y cultura. Es este un poco el panorama de las temáticas que va a ser abordadas a lo largo de toda la cátedra, en donde la siguiente sesión a cargo de María Cristina y Carolina se denomina Experiencias de Organización y Acción Colectiva por la Educación y Configuración de Subjetividades Políticas, la tercera a cargo de Lleriza y Gerardo, Enseñanza de la Historia Reciente y Pedagogía de la Memoria, la cuarta a cargo de Piedad y de Clara, Prácticas Instituyentes y Políticas de la Memoria en Colombia, la quinta, Políticas de la Imagen e Imágenes de lo Político, Memoria y Formación, a cargo de Vladimir y José Gabriel, y la sexta, Subjetivación Política e Infancias, Los Niños como Testigos de la Violencia, a cargo de Jamie Cárdenas. El trabajo que yo voy a exponer hoy, entonces, se va a referir brevemente, digamos, a lo que significan las relaciones entre la cultura y la cultura, y de manera específica, en la investigación que realizamos sobre las distintas apropiaciones, sobre la cultura y la cultura y la cultura y la cultura, y las distintas dinámicas que se dieron en el escenario educativo a partir de la década del 90. En ese sentido la bibliografía en donde ustedes podrán encontrar de manera mucho más amplia lo que voy a exponer se encuentra en un libro que publicó la universidad que se llama la construcción de cultura política en Colombia, proyectos hegemónicos y resistencias culturales. Entonces esa es la bibliografía que recomendamos con relación a la sesión de hoy. El interés por rastrear en la investigación la producción sobre cultura política y educación referida a la historia reciente partió de problematizaciones en torno a las dinámicas que habían caracterizado el campo político y la formación de sujetos en el contexto latinoamericano en las últimas décadas. En rigor, las discusiones y debates en torno a la formación política y a la construcción de cultura política cobran vigor en América Latina hacia las décadas del 80 y 90 como parte de los procesos de transición democrática y o de procesos de legitimación institucional que se presentaron en diversos países del continente en el marco de las deudas dejadas en materia de derechos ciudadanos por regímenes que desde los años 70 se habían empeñados en los años 70 se habían empeñado en los movimientos de disidencia y desarticular los imaginarios políticos y sociales que aparecían como obstáculos a la consolidación de los modelos de desarrollo capitalista en el marco de la guerra fría. Dentro de este escenario, la democracia se configura como el eje que articula tanto los esfuerzos de los gobiernos legítimamente constituidos como de las fuerzas sociales que ayudaron a su institución permitiendo llegar a consensos básicos sobre la organización del orden social que aglutinaron de manera conflictiva distintas tendencias sociales y políticas contexto en el que la doctrina de los derechos humanos se situó como un referente paradigmático siendo apropiado de manera diferencial por parte de las distintas fuerzas políticas y sociales Este horizonte condujo a la puesta en marcha de diversas iniciativas y prácticas sociales que le apostaron a la idea de instituir y o consolidar regímenes democráticos en diferentes países lo cual llevó entre otras a reformas constitucionales y educativas de diversa índole En este contexto, el grupo entonces se hizo las siguientes preguntas En el ambiente político y cultural que vivió Colombia a partir de la década de los 90 marcado por la emergencia de cambios en materia constitucional la educación se vio comprometida con la formación de ciudadanos y en general con la construcción de una cultura política democrática fenómeno ante el cual el grupo reflexionó en torno a interrogantes como cuáles han sido los acercamientos teóricos y metodológicos en torno al concepto de cultura política y o las relaciones entre educación, cultura y política en este periodo ¿Qué actores sociales han estado involucrados en este proceso? ¿Cuáles han sido las principales categorías utilizadas a la hora de analizar las relaciones entre educación y cultura política? ¿Cuáles han sido los escenarios privilegiados de esta producción? Nótese en este cuadro de preguntas un elemento importante con incidencia en la delimitación de nuestro corpus documental y es que no lo restringimos solamente a la producción que alude de manera explícita al concepto de cultura política sino que lo ampliamos a trabajos que abordaran las relaciones entre educación, cultura y política De esta manera nos distanciamos de una idea de cultura política apoyada en modelos teóricos cerrados a partir de la cual el corpus documental estaría conformado sólo por producción que abordase de manera explícita el concepto o se circunscribiese a los componentes del sistema político al considerar que de este modo se podía establecer un horizonte más amplio sobre las diversas maneras como se comprendieron en el periodo las relaciones entre el orden social las significaciones culturales en torno a él así como las estrategias referentes a formación política El concepto de cultura política debe ser abordado no como una categoría analítica aislada sino inscrita en redes conceptuales más amplias cuya inteligibilidad está dada a partir de la comprensión del conjunto de categorías que le son relacionales así como de los contextos históricos en los cuales éstas se elaboran y ponen en circulación La cultura política se entiende no como una realidad empírica ni como una categoría a priori a la cual deberán adecuarse las sociedades y las distintas coyunturas de orden político sino como inscrita en un marco referencial procedente en sus inicios de la teoría política liberal y al cual es necesario articular los aspectos afinentes a la configuración de los estados nacionales a la democracia como régimen político y a la ciudadanía como categoría que articula las relaciones individuo-sociedad-estado La noción de cultura política propuesta a partir de la teoría estructuralista de Parsons al igual que la de esfera pública propuesta por la teoría crítica de Habermas emergen en las décadas de los 50 y 60 con el propósito de teorizar los procesos de democratización legitimados en el contexto de la Guerra Fría y dar cuenta de las relaciones de los individuos con el Estado en cuanto ciudadanos En las décadas de los 80 y 90 estos conceptos fueron reposicionados a la luz de fenómenos históricos en los que la irrupción de nuevos actores y movimientos sociales demandaron reelaboraciones en torno a las relaciones entre el Estado, la esfera del mercado y la sociedad Estas dos nociones, aunque debitarias de vertientes diferentes, la teoría liberal y la teoría marxista tienen como referentes la metanarrativa de la teoría anglosajona de la ciudadanía en la que el Estado y la economía prevalecen como referentes primordiales en donde los ámbitos de lo público y lo privado, lo político y lo social aparecen como irreconciliables al tiempo que se enfatizan las dimensiones normativas lo cual dificulta dar cuenta de los desarrollos recientes en el ámbito de la sociedad civil de lo que algunos han denominado como un tercer espacio de movimientos sociales populares y de movilización colectiva, de redes informales y asociaciones y de solidaridades comunitarias que sustentan una vida pública participativa no simbolizada por el individualismo soberano del mercado ni por el Estado En contraste con este acercamiento, en las décadas del 80 y 90 surgieron y ocurraron visibilidad elaboraciones en las que se consideran no solo los componentes normativos para la comprensión de la cultura política sino también los procesos históricos, las prácticas sociales, los aspectos conflictivos que las atraviesan, así como los grupos no hegemónicos sus expresiones sociales y culturales y como parte de esto las cunas por las significaciones en torno al orden social y a la constitución de los sujetos En esta medida, desde la antropología, la sociología política, la historia sociocultural la filosofía política, los estudios culturales, entre otros se elaboran marcos conceptuales de corte hermenéutico que posibilitaron la configuración de otros horizontes interpretativos y en los cuales tienen expresión desde enfoques constructivistas como deconstructivistas En contraste con el acercamiento normativo propio del estructural funcionalismo que conlleva resultados en los cuales se señala con preocupación la distancia entre la cultura política de buena parte de la población y el ideario democrático sobre el que se pretende regir las sociedades occidentales desde una epistemología de la carencia Para la segunda tendencia, el corte más interpretativista la cultura política se entiende como reservorio de experiencias sociales como un conjunto de marcos de pertinencia con relación a lo político en los cuales los sujetos inscriben sus prácticas para darle sentido marcos que al mismo tiempo entran en confrontación y readecuación en la arena pública o en otros escenarios de lo social, incluida la vida cotidiana a través de procedimientos intersubjetivos de disputa y negociación En esta misma dirección, los políticos se comprenden como un ámbito que rebasa el marco institucional pactado por los Estados-Nación como parte del ideario de la democracia representativa para ser entendido como las significaciones en torno al orden social que ponen en juego las distintas fuerzas y actores existentes en la sociedad y que pugnan por disfrutar los sentidos hegemónicos sobre eso campo dentro del cual también tienen expresión distintos modelos de organización social En esta dirección, la cultura política se entiende más que como fruto de los consensos normativos como de carácter plural y conflictivo cuyas particularidades deben ser estudiadas a la luz de los contextos históricos de los grupos y fuerzas existentes de las diferentes coyunturas y de las relaciones de poder que se establecen entre ellas De este modo, en lugar de examinar las culturas con base en construcciones típico-ideales se propende por una lectura más definidamente contextual a través de los propios conceptos vividos por los agentes Si bien en el enfoque estructural funcionalista la cultura política se transmite preferencialmente a través de procesos de formación y socialización concebidos como mecanismo de una sola vía por medio de los cuales el sujeto se constituye a través de la imposición e interiorización de los patrones y normas de conducta dominantes en la sociedad en este caso del sistema político vigente la segunda tendencia al problematizar los supuestos básicos del acercamiento estructural funcionalista coincide al sujeto no como un recipiente pasivo a ser llenado sino como un individuo con algún grado de autonomía que al entrar en contacto con la cultura a través del lenguaje y de las distintas prácticas en las que interactúa socialmente se apropia de manera diferencial de los reservorios de experiencia disponibles los cuales son más difusos de como los concibe el estructural funcionalismo y se va configurando en cuanto sujeto no de manera única y definitiva por medio de complejos procesos de socialización y subjetivación en distintos escenarios sociales como la familia, la escuela, los medios de comunicación la ciudad, los partidos políticos, los grupos de pares en este sentido no hay unos contenidos previamente delimitados sobre lo que hay que aprender en materia de política ni unos agentes ni espacios definidos de una vez por todas si bien hay escenarios en los que la dimensión política se explica de manera deliberada poniendo de presente los espacios habilitados por la teoría liberal de la democracia como espacios legítimos para su expresión en verdad en todos los intersticios de la sociedad se ponen en juego relaciones de poder y de saber que inciden en las dimensiones políticas de la subjetividad con base en esta serie de consideraciones establecimos cinco tipos de registros para la clasificación y sistematización de expresiones atinentes a las relaciones entre educación y cultura política uno, referido a los aspectos de constitución de los sujetos y la manera como se decantan en ellos ciertas actitudes normas de conducta estructuras mentales y afectivas modos de significación que inciden en sus identidades en sus formas de participación social y política tanto en los planos macrosociales como microsociales otro, relativo a los procesos cognitivos y a la serie de saberes y nociones en torno a su producción y difusión a sus contenidos al tipo de legitimación social que contienen así como al lugar que dentro de ellos se asignan los actores sociales a los aprendices como sujetos de conocimiento como parte de este aspecto es necesario sondear de manera específica los contenidos relacionados directamente con el orden social y el campo semántico que le es asignado en contextos particulares señalando sus articulaciones con conceptos como los de Estado Nación Pueblo Sujetos Democracia y Ciudadanía entre otros el cuarto registro permite delimitar las interacciones de orden social y pedagógico que atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje y las relaciones de poder establecidos en torno a ellos para lo cual se debe analizar los aspectos que dan sentido a estas interacciones así como los modelos pedagógico-comunicativos que los fundamentan El quinto registro debe permitir establecer las conexiones con los contextos sociales y culturales con un aspecto que hay que someter de manera explícita a reflexión A la luz de este marco de inteligibilidad Una de las primeras preocupaciones investigativas del grupo partió del estudio del contexto de los años 90 que había propiciado la conformación de nuestro colectivo El entorno político y cultural que vivió Colombia a partir de la década de los 90 marcaba por la emergencia de cambios en materia constitucional llevó a que la educación se viera comprometida con la formación de ciudadanos y en general con la construcción de una cultura política democrática lo cual nos llevó a interrogarnos sobre cuáles habían sido los acercamientos que circulaban en torno al concepto de cultura política y sus relaciones con la educación así como las fuerzas de actores sociales involucrados en estas iniciativas En esta dirección, el grupo se dio a la tarea de conceptualizar el campo intelectual de la educación en Colombia con el objeto de identificar las formas de apropiación de la cultura política para el análisis de las instituciones y la formación política de los individuos En este orden de ideas, la investigación historizó una serie de tensiones entre organismos internacionales, Estado, intelectuales, instituciones y movimientos sociales en donde los puntos más relevantes de fricción y debate se relacionaron con los sentidos otorgados a la democracia al concepto de ciudadanía y de lo público a los componentes de la cultura política y al papel otorgado a las instituciones en su configuración así como a las perspectivas pedagógicas de la formación ciudadana y a los modos de concebir la constitución del sujeto político Asimismo, buena parte del debate estuvo en conexión con las tensiones sobre el sentido y la orientación de la educación pública En este sentido, podemos encontrar en el contexto educativo autores que incorporan la cultura política como categoría central para los análisis sobre los procesos históricos, políticos, culturales y educativos De la misma forma, otros autores introducen en sus investigaciones la cultura política como categoría de análisis pero sin entrar a definirla al igual que lo hacen con otras categorías del pensamiento social como Estado, Nación, Entidad Nacional, Orden Social Finalmente, podemos encontrar otro grupo de intelectuales que para explicar el fenómeno de la cultura política manejan categorías como opinión pública, socialización política formación ciudadana, cultura democrática educación cívica, educación para la democracia cultura de la paz, cultura de los derechos humanos, entre otras dentro de las políticas internacionales que se entronizan en las políticas educativas nacionales, se detecta el interés por estandarizar y homogenizar los procesos de democratización en los diferentes países de Latinoamérica siguiendo los parámetros de la democracia representativa y los lineamientos eficientistas de la lógica capitalista en este escenario cobran fuerza conceptos como cultura de la evaluación y competencias ciudadanas en áreas de mostrar los niveles de cultura política que tienen los individuos desde enfoques cercanos a las perspectivas de cultura cívica de carácter normativo por su parte, dentro de la lógica del gobierno nacional la cultura política se homologó a los conceptos de educación cívica y cultura democrática en las estrategias legislativas que reglamentaron las disposiciones constitucionales en esta materia presentes tanto en la constitución de 1991 como en la ley general de educación de 1994 resulta evidente el interés por un lado por consolidar los procesos de formación ciudadana a favor de un modelo democrático que permita la construcción de un nuevo contrato entre el Estado y la sociedad civil y por otro lado las expectativas de las estrategias gubernamentales se relacionan con acercar a los estudiantes a la experiencia de la democracia a través de mecanismos de participación democrática en el escenario educativo en este sentido hay una mezcla de perspectivas que abarcan desde planteamientos estructural funcionalistas hasta filosofía y psicología políticas los cuales hacen énfasis en perspectivas éticas y morales para pensar la formación ciudadana desde este horizonte se crearon los proyectos educativos institucionales y los establecimientos educativos los cuales se concebían desde la norma como proyectos elaborados de manera colectiva por todos los miembros de la comunidad escolar en torno a los propósitos y funcionamientos de la institución también se crearon los manuales de convivencia para establecer reglas de juego claras entre los miembros de la institución escolar intentando regular las relaciones entre los actores escolares y minimizar expresiones de autoritarismo y arbitrariedad en este contexto se llevaron a cabo pruebas de medición de carácter internacional y nacional con estudiantes de educación básica que buscaron establecer el grado de conocimiento de adhesión y de valoración que tenían respecto al régimen político al ideario democrático liberal y a los derechos humanos desde una perspectiva normativa que minimiza aspectos sobre el contexto social y cultural en el que interactúan los sujetos en este abordaje se percibe además un desplazamiento del énfasis en la formación democrática planteada en el espíritu de la constitución y la ley general del 94 hacia la formación de competencias ciudadanas el cual se va tornando hegemónico a lo largo de la década del 2000 esta tendencia ha dificultado además el reconocimiento del refectorio de cultura política que circulan en los procesos pedagógicos y didácticos en las regulaciones en torno al saber y al poder en distintos espacios de formación en los que se despliegan procesos de subjetivación con incidencia sobre la dimensión política de este modo si nos referimos a la dinámica del campo educativo podemos ver actores que en calidad de intelectuales se ubican en lugares a veces cercanos a las posiciones oficiales y en esta dirección sus elaboraciones sirven para dar sostento y legitimidad a las políticas que el Estado pretende implementar y en otras ocasiones toman distancias de sus puntos de vista y se constituyen en una especie de conciencia crítica de la sociedad es importante señalar también que como el campo es dinámico los actores pueden moverse dentro de ello ocupar distintas posiciones estratégicas en este orden de ideas un sector de los intelectuales se dedicó bien pues a pensar en términos de estándares y competencias ciudadanas y ayudar a diseñar pruebas para su implementación o a reforzar planteamientos sobre la democracia representativa en los que los derechos ciudadanos se desdibujaban al colocar la insistencia en un tipo de formación política que insistía más en los deberes desde un cariz psicologista que desdeñaba además una comprensión socio-histórica sobre la sociedad colombiana otro sector de intelectuales se situó de manera más crítica y aunque también fue contratado por el Estado para la puesta en marcha de políticas públicas sobre cultura democrática y formación política consiguió construir espacios de interpelación en torno a ellas y ampliar los horizontes de comprensión teórica los abordajes críticos cuestionaban los procesos de democratización del escenario escolar introducidos por las políticas públicas aludiendo a que la sola creación de rituales cívicos mecanismos formales de participación y la apropiación del lenguaje de la técnica jurídico-democrática no aseguraban la constitución de una cultura democrática y de sujetos a cortes con ella en esta perspectiva se propuso problematizar el concepto de ciudadanía subyacente en las propuestas oficiales reconocer las particularidades de las experiencias sociales y políticas de los sujetos que interactúan en el escenario escolar entre otros aspectos de este modo un balance en torno a la introducción de prácticas democráticas en espacios de formación con base en los reordenamientos de las políticas educativas de los 90 señala la acumulación de una multiplicidad de experiencias en las que se expresa la confrontación entre distintas concepciones de cultura política pudiéndose ver tanto prácticas que recogen tradiciones de cultura política y se revisten de nuevos lenguajes para continuar con antiguas prácticas como prácticas democráticas progresistas y en ocasiones libertarias que recogen experiencias locales y aprovechan el nuevo ordenamiento jurídico para potenciar algunas de sus actividades desde el punto de vista institucional y ganar mayor presencia en la esfera pública no se puede perder de vista dentro de este balance del contexto sociopolítico por el que atraviesa el país el cual constituye un reto permanente para la generación de prácticas de cultura democrática ya que en él predomina un clima de violencia y de intolerancia política de legitimación del Estado desafiado por los diferentes actores armados y por su incapacidad de hacer presencia en buena parte del territorio nacional algo anterior habría que agregar los altos niveles de producción de las éticas políticas dedicadas a saquear el Estado sin un asomo de respeto a la investidura que han obtenido a través de la elección popular y a la responsabilidad pública que ésta implica estos fenómenos a los que habría que unir la extrema pobreza y el desequilibrio social que caracteriza buena parte del país se constituyen al mismo tiempo en referentes de culturas políticas en las que prima un carácter autoritario cuyas significaciones en torno a la política y a la esfera pública son difundidas permanentemente por los medios de comunicación lo anterior acompañado de un panorama de agudización de las reformas neoliberales desde el desmonte del Estado social y de varios de los derechos sociales adquiridos estos múltiples referentes ayudan a conformar matrices de significación de cultura política ambivalentes y contradictorios que señalan entre otras la búsqueda de la democracia como un proceso permanente e inacabado que se lleva a cabo en condiciones sociales conflictivas sin que pueda hablarse de su consecución como un Estado ideal y en torno al cual es necesario considerar las características históricas de la nación colombiana muchas gracias pues no sé me parece que estamos con tiempo podríamos dar pie a algunas preguntas y sus respuestas pueden ser dadas no solamente por mí sino por los distintos miembros del grupo la palabra parte de las preguntas las que podamos responder ahora pero también pueden contribuir a la dinámica misma de la de la cátedra para generar sucesos de reflexión en los tiempos intermedios de la cátedra para ir configurando los trabajos específicos que se producirán a partir de la misma quienes efectivamente vayan a tomar toda la cátedra que no ya explicó la profesora Patricia en función de obtener los créditos por los familiares que se producirán a partir de la máquina de la máquina que no se produce latina que no se puede lancatingos que también nos genera mucho sentido, y una primera expresión que es propósito de la nación de cultura, porque en este caso, por supuesto, asociada a cultura política, porque es muy cierto que, digamos, de alguna manera, esta asociación no se ha desprendido de una concepción elitista, de cultura, de, digamos, asociada a la idea de civilidad, a la idea de mayoría de edad, a la idea de adopción de ciertos valores de la ciudadanía, y me preguntaba si en otra, digamos, en este recorrido histórico que tú haces, se ha dado asopado su construcción, suele ser por supuesto problemática, porque está instalada en un lugar de poder que incluye a unos, incluye a otros, y establece qué sería estar del lado de una visión de cultura política. Sí, creo que fundamentalmente las tendencias que mencioné que surgieron hacia los 80 y 90, con visiones más fenomenológicas, más hermenéuticas, empezaron, digamos, a cuestionar esa idea que existía de cultura, como una cultura de élite, y en esa medida ya se habla desde una cultura que comprende los distintos espacios, las distintas expresiones, además que tienen los sujetos, independientemente de la clase social, del círculo social, es algo que, digamos, en el campo de la historia cultural también ha venido siendo bastante cuestionado, o sea, en general, todas estas tendencias empiezan a cuestionar las categorías de carácter anticotómico, en donde hay una cultura que es de arriba y otra de abajo, toda esa serie de cosas empiezan a ser cuestionada, y eso es un poco lo que permite, digamos, en el campo de la cultura política empezar a pensar que ya la cultura política no puede ser entendida simplemente como la apropiación e interiorización de unas normas, unos patrones que ya están predefinidos en el sistema político, el sistema político democrático, define, digamos, de antemano cuáles son esos valores y esas categorías, y entonces se está viendo la cultura política solamente desde un punto de vista normativo. En esa medida también se está pensando en que hay algunos actores específicos que son los que asignan o forman respecto a cultura política o definen qué es lo que es cultura política, lo cual, digamos, es bastante problemático en el contexto, en todo el contexto mundial, pero en el contexto latinoamericano de manera muy específica, en donde encontramos, digamos, una serie de, por ejemplo, en el caso de Colombia, de grupos armados que están constituyendo y afirmando otros órdenes sociales, entonces muchas veces siempre salen a la luz las preguntas que se hacían en las pruebas de ciudadanía, en donde se les ponía una pregunta que era clásica, que si los paramilitares hacían parte del gobierno y entonces pues los chicos debían responder de manera políticamente correcta diciendo que no, entonces ahí es donde justamente queda es la pugna para mirar cómo los diferentes actores que se están disputando las significaciones sobre el orden social están circulando y transmitiendo proyectos de vida, concepciones de orden, a veces sabemos en el caso de los paramilitares hasta de las concepciones más autoritarias o más tradicionales respecto a cómo se deben vestir los jóvenes, cómo se deben mover, qué deben decir, entonces en ese sentido todas estas tendencias, digamos, que están alimentadas por la historia cultural, por la antropología social han venido, digamos, ampliando mucho más el concepto de cultura y en ese mismo sentido la política. Gracias. 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 Yo creo que, digamos, fundamentalmente lo importante es que el Estado contrata a los intelectuales y los contrata para diseñar políticas públicas o para llevar a cabo, digamos, las políticas públicas que el Estado quiere emprender. Entonces una cosa que es importante, lo que por lo menos nosotros hemos visto, es entender el campo de una manera dinámica, mostrando cómo, de acuerdo a los distintos lugares que ocupan los intelectuales, pueden cambiar de punto de vista. Porque a veces la gente dice, pero no puedo creer que Antanas, cuando era rector de la Universidad Nacional, decía unas cosas, o cuando ayudó a diseñar unas, o sea, él es pionero en todas esas pruebas de ciudadanía, cómo hacía estas cosas y ya cómo puede estar diciendo otras diferentes. Pero lo que se muestra, y lo sabemos que tenemos ya algunos años de recorrido en el campo, es que de acuerdo al rol que tú estés jugando, o sea, el sujeto tiene una posición de sujeto y en esa medida, de acuerdo a esas características, se va ubicando y va ejerciendo, tiene un contexto de actuación. Entonces, en esa medida, en lo que tiene que ver con la formación ciudadana y todo ese boom que arranca en la década del 90, que parte un poco de la crisis que tiene el Estado, y la necesidad, digamos, de legitimar el Estado como tal, a través de la formación ciudadana, ahí, digamos, los intelectuales se movieron de manera diferencial. Y hubo intelectuales que fueron contratados, llevaron a cabo pruebas de competencias en lenguaje, en ciudadanía, en los distintos ámbitos. Algunos se mantuvieron allí porque, entre otras cosas, fue un ámbito que generó muchos recursos. Otros que dijeron, oiga, yo diseñé esto, pero me distancio, y empezaron a mostrar, digamos, cuáles eran los puntos críticos al respecto. Simultáneamente, otros intelectuales se movieron, básicamente, a través de las ONGs, con proyectos que eran mucho más amplios y con tradiciones, además, que venían desde los años 80 en el ámbito de los derechos humanos y de la formación ciudadana, no desde el ámbito estatal. Pero, obviamente, digamos, en esa medida, en cuanto el Estado empieza a generar recursos y a contratar para eso, empiezan a ser, digamos, contratados en unos casos cooptados y en otros no. Fíjense ustedes que conciencias muchas veces, y recientemente lo hizo respecto a lo de violencia y conflicto, conciencias hasta convocatorias específicas de acuerdo a esos intereses, y allí los intelectuales se ven, digamos, movidos a que si quieren obtener unos recursos de conciencia, pues tienen que aplicar a las necesidades o a lo que se esté queriendo imponer. Entonces, o sea, si antiguamente los intelectuales eran contratados por las cortes, digamos, en la actualidad son contratados por el Estado, y a veces esa independencia que pueden tener es muy relativa, y siempre se ven, digamos, como confrontados con relación a la agenda de la política pública, esa es una cosa que señala a Burde con mucha claridad, como muchas veces la agenda estatal coloca el lugar, digamos, de las preocupaciones, y a veces, aunque uno quisiera no moverse allí, ahí uno se da cuenta que uno es un sujeto que tiene un contexto histórico y que hace parte de un contexto histórico específico, y a veces no se da cuenta uno, y está contribuyendo, digamos, a una agenda pública que tiene, como lo mencionaba yo, la intención que tenía que era de legitimar un Estado que está en una crisis bastante grande, como se llegó a pensar en la década del 90, para no pensarlo en la actualidad. Entonces, en ese sentido, son muchas las posibilidades que pueden tener los intelectuales críticos de moverse, pero también hay unos contextos de recepción de hechos intelectuales, si me refiero a los intelectuales, diciendo que pueden cambiar de posiciones, pero si me quedo en el campo de lo que son los intelectuales críticos, puedo decir que pueden tener un escenario para moverse, pero también están delimitados por un contexto histórico y por lo que la sociedad quiere escuchar en unos momentos específicos, ¿no? no, 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 no. El de lo que se va a comentar, el que la Corte las menciona como esta amplia configuración que tuvo la categoría de Custuras Políticas en la década de los 2000 y 90. No sé si desde el grupo de investigación, o desde la experiencia de la Corte, se ha pensado esa configuración de la Custura Política y la Corte, ¿cómo se sacó esas Custuras Políticas en la Corte? con este contexto que está viviendo Colombia la siguiente voy a responder las tres preguntas y miramos quien es el grupo de responder respecto a los yo quiero referirme o preguntar específicamente sobre los resultados de lo que se ha desarrollado en cuestión de trabajos de grado en la línea, en la maestría y mi pregunta va si ustedes han podido establecer a partir de esos trabajos de grado el grado de incidencia o en que se concentran la mayoría de trabajos que parten de esta línea de investigación tanto en la escuela, me imagino, tanto en la escuela pública como puede ser en la escuela privada como lo que puede ocurrir en términos de la universidad ¿había otra o ya con esta cosa? bueno, voy como a plantear algunas ideas si ya alguien me creo que las respuestas de Marta anteriores nos dan pie como para conectar lo que tú preguntas y también para conectarnos en el hoy necesariamente lo que usted ha planteado es que una categoría fuerte del grupo es la historicidad de las fracciones y eso también nos da un contexto para entender el presente por supuesto que entender cómo ha sido la cultura política también nos pone en un momento de desafío de pensar cuáles son las posibilidades hoy para construir otros elementos de configuraciones de cultura política ¿sí? eso hace que también las categorías de subjetividad y de subjetividad política sean transversales o fundamentales en el trabajo de los grupos del grupo digamos que hay muchos elementos hoy en transición pero también muchos desafíos para aportar y para trabajar en ese orden de configurar otros modos de la cultura política que no necesariamente los balances nos están mostrando unas condiciones diríamos más bien en general que estaríamos en unas condiciones de transición con unos desafíos amplios de contribuir articulando esas tres categorías que trabajamos educación cultura política y por supuesto con una base pedagógica ahí en esta configuración de otros modos de ser de lo político en otros modos también de construir cultura eso eso entonces historiamos también para pensarnos en el presente pero también con unas decisiones de generar y de ayudar a construir otros tránsitos eso sería como en esta primera parte el mapa de los proyectos creo que la misma configuración de las líneas que leyó la profesora Marta en las que estamos organizados y en las que participamos los investigadores que estamos desde nuestras propias investigaciones y el trabajo que dinamizamos es también alrededor de las investigaciones que nosotros mismos realizamos y en ese orden casi esos ejes temáticos están mostrando un acumulado de proyectos que realizamos que acompañamos que asesoramos en las líneas específicas de cultura política en las líneas específicas de acciones colectivas de configuraciones de subjetividades políticas de memorias de la violencia política todo esto digamos que como lo llamamos líneas específicas de investigación que acumulan unos campos temáticos un gran campo de educación y cultura política pero que entonces en torno a esto se organizan ya lo he dicho nuestros propios proyectos de investigación las tesis no voy a enumerar ahora pero por supuesto que tenemos un buen acumulado de proyectos en ese orden nuestros y de los estudiantes si si ustedes consultan el group lab a través de conciencias ahí están todos los proyectos de investigación que hemos desarrollado los que estamos desarrollando en este momento las publicaciones asociadas a ellos los proyectos de formación que hemos tenido los seminarios que hemos venido diseñando para informar con relación a esta serie de temáticas ahí hay un mapa bien completo al respecto bueno los esperamos hablar así en relación con las dos últimas intervenciones decir en relación con el estado de la cuestión sobre digamos los objetos de estudio que ha habido adelantado el grupo yo creo que esa es una deuda que tenemos pendiente creo que muy seguramente eso nos va a colocar en la demanda de construir una ruta por lo menos una hoja de ruta para levantar digamos ese estado del arte por lo menos en una periodización de una década así cuáles han sido las preocupaciones los abordajes metodológicos las construcciones epistemológicas en relación con lo que el grupo de investigación se viene a ocupar quería significar y visibilizar que una apuesta de nuestro grupo ha sido y sigue siendo el atender digamos en este caso de la pedagógica procesos de formación en pregrado y en las varias modalidades en posgrado entonces estamos orientando seminarios en la facultad de educación con pregrado y estamos atendiendo algunos de los miembros del grupo procesos de formación en la especialización en la maestría y en el doctorado creo que nos ha demandado y nos ha implicado también exigencias propias de acuerdo también con los diferentes grupos poblacionales etcétera lo otro en relación con lo que hoy está pasando en la cultura política del país yo creo que estamos intentando ocuparnos de eso y lo podemos visibilizar en la formulación de los actuales proyectos de investigación que para nosotros son unos enclaves para digamos sostener los procesos de formación que agenciamos en la particularmente en la maestría es decir ahí hemos hecho todo el esfuerzo como grupo de investigación de que nuestras investigaciones reporten reporten posturas epistemológicas reporten agendas metodológicas reporten problematizaciones es decir buscar esa esa conexión ahora los sujetos con los cuales estamos son todos son nuestros colegas también son ustedes los maestros así que pues allí estamos yo creo que pensando pensando este contexto de violencia política en el país pensando con mucha esperanza los resultados de negociación en la Habana es decir los resultados de la negociación en términos de conflictos sociales armados atendiendo la necesidad de que problematicemos la ley de víctimas y pensemos en clave pedagógica pensando estos nuevos repertorios de construcción de subjetividades que nos demandan como maestros en una agenda política pública a 5 años a 10 años en medio de estos procesos de erosión de la ética de vaciamientos de empleamientos colectivos yo creo que le estamos apostando sí y creo que es una apuesta yo diría interdisciplinaria es una apuesta colectiva yo creo que ese es el mayor soporte que tenemos como grupo con nuestras diferencias también y en el marco también de las pluralidades que nos asisten gracias respecto a la pregunta que hace la compañera por supuesto que el grupo en esa dinámica de estar leyendo la cultura política en su propia dinámica en este momento está consolidando una línea de investigación que se llama pedagogía de la memoria y enseñanza de historia reciente en tanto que por esas cosas de la cultura impuesta digamos de esa cultura legitimada y de ley a la pedagogía y a la enseñanza se le están dando unas responsabilidades bastante grandes en lo que podríamos llamar la transición de un estado violento a un estado pacífico si nosotros vemos las últimas leyes de pacificación si se pueden llamar así que ha dado el estado colombiano desde 2005 a la fecha evidentemente que a la educación y a la pedagogía se le está exigiendo la universidad pedagógica este grupo de investigación y por supuesto que esta línea investigativa no ha estado ajeno a esto y por supuesto que estamos digamos profundizando en esa exigencia si se me permite el término de memorialización que hoy exige al país ver cómo va a ser la transición no solamente de una ley de un estado que era violento a un estado que supuestamente va a ser pacífico sino estamos pensando cuál es el horizonte ético de un cambio de código pedagógico que si nos permite hablar de unos nuevos y unas nuevas ciudadanas en democracia y en inclusión a otros en tanto que la paz no se hace por ley por supuesto y en tanto que atendiendo a lo que nosotros somos somos un estado sobre todo plural y multi y eso lo estamos atendiendo y queremos atendernos como es de lectura de la violencia sino de lectura de la esperanza y la posibilidad yo creo que hay en el que bueno cuando la pregunta planteaba en la relación ¿cuál es la política en nuestro tiempo presente? una pregunta que la entrada ya nos ubica acerca de dónde estamos enplazados en el sentido de que las prácticas los significados a partir de las cuales se ordena o se produce una suerte de ordenamiento de lo social y una suerte de elementos que permiten configurar todos los procesos de subjetivación en sus dimensiones éticas y políticas no podríamos mirarlas al margen de contexto que inmediatamente le precede pero que también en la natación histórica están marcando y quisieran los de los que la comisiona Marta mencionaba ahora un instante y que juegan hoy en esa configuración actual de la cultura política que yo diría es la hegemónica habrán otras cartas que están disfrutando de el lugar por configurar otros modos de pensarnos en el futuro acerca de cómo ser en lo colectivo y en lo particular sujetos entre esos rasgos quiero señalar varios primero uno que es innegable para nuestro contexto histórico particular como colombianos es la violencia política a la que hemos acudido en la historia reciente y que se ha logrado prolongar y que hoy se hace manifiesta también en cosas muy concretas cuando hablamos de remesores la cúpula militar del país estamos hablando de un poco de esa cultura política nuestra que está marcada por la figura de Caudillo como representante militar y jurí y recordemos que en el país las fuerzas militares han jugado papeles importantes sobre todo cada vez que se abren las puertas para renegociar el ordenamiento social vigente entonces no es gratuito que esté pasando esto y eso hace parte de la cúpula política la violencia política de este país ha sido uno de los marcadores de la cúpula política nuestra otro elemento bueno y esto marca también con lo de la intolerancia política y el cierre de la brecha de aquellos que entendemos por democracia y participación de diferentes actores en cuanto a decisiones que nos atañen en relación con el modo posible de vivir otro es la legitimación del Estado que hoy parece tratar de legitimarse retóricamente y pues el hablar de víctimas hoy también hace parte de ese cálculo de legitimación del Estado una refundación del pacto social a ver si logramos cumplir con ese papel garante del Estado en cuanto a que haya condiciones de igual acceso a la materialización de los derechos básicos ¿qué otro nombre tiene eso? el de la víctima que no vive eso la poca representatividad de los partidos políticos fue una encuesta a la orden del día y cada vez más marcados por una real política orientada por el carmanismo electoral donde no hay programáticas para decir oiga esta es la propuesta que tenemos sencillamente están los candidatos expuestos a la orden del día de acuerdo con el carisma que ellos pretendan radiar y que identifiquemos tenemos el asunto de una pobreza estructural histórica deficientemente descubrida deficientemente tramitada y cuando se ha tratado hace en los últimos tiempos en forma de unos términos como focalización empobrecimiento radical vulnerabilidad la última es la deficiencia del Estado para ver si es que se logra hacer algo con el paliar al sujeto pobre que sigue siendo también otro de los que le crece la víctima quienes son las víctimas en este país muchas veces los pobres rurales que han tenido que presenciar directamente el comité interna armado otra la agudización de la crisis de la política y si me permiten decirlo de una manera más concreta el enfriamiento de eso que llaman alguno el lazo social que significa nada más que la espacialidad de lo público para jugarnos allí las agendas políticas acerca de lo que nos concierne y es nada más y nada menos unos pequeños rasgos de esto que hoy tenemos como cultura política y eso es lo que desde una universidad que se denomina pedagógica a interrogarse y procurar responder en clave educativa acerca de oiga ¿cuál es el que hace el que nos asiste hoy por hoy? una pregunta que ha sido ahora rato la profesora Patricia acerca de ¿cuál es el papel del intelectual? pues bueno el papel del intelectual tiene que ver un poco con comprender el presente en el que estamos y asumir la lucidez que ello nos implica para poder pensarnos cómo actuar deliberadamente en la transformación en función de algo que resulte ser un poco más o mucho más si se quiere un tópico para poder vivir mejor y en ese sentido el papel en que venimos trabajando en el mundo es tratar de aproximarnos a estas cuestiones tratar de buscarle claves que nos permitan entender por ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de transición ¿será que la transición es un cambio radical y no está haciendo medidas políticas sino que realmente es una modificación que nos ubique en otro espacio social? ¿o estamos hablando de que la transicionalidad también es como se ha hablado a ganar unas teorías anteriores de dos tipos una transición en el 91 un cambio de sistema político de tratamiento institucional y una segunda fase de la transición es la conciliación de ese sistema político ¿sí? ¿no es un sistema bueno? ¿demos entenderlo? la transición para que todo cambia para que todo siga igual es un simple cambio de categorías bueno esas son las cosas que nos aceptan para pensar la política pues estamos explorando en algunos casos nosotros por vida de la memoria a ver si es que el pasado de ese año el de la muerte de los humanos que son en el caso es que cuando cuando inicia la cárcel era el sumo a la parte de plantear los retos de la educación en posconflicto y yo voy a hacer la pregunta que es un presidente alrededor de la educación de cultura política pensaba los retos que tiene entre la cultura política en medio del posconflicto y la esquizofrenia la esquizofrenia que nos iba a pensar la educación y el posconflicto precisamente porque por más de que estemos en proceso de par como es que en el 2005 haya venido la movilización de un actor sabemos que hay un reconocimiento enorme de la violencia y los derechos humanos entonces si la admiración de los derechos humanos cree en el procedimiento de la violencia también pues obviamente estas significaciones de tomar órdenes sociales van a estar marcadas por eso digamos la preocupación y el reto de la cultura política es cómo se tiene la cultura política cuando se quiere posicionar y así que implantar el posconflicto en medio del reconocimiento de la violencia y en medio del ocultamiento de la violencia para poder digamos generar procesos de posconflicto por más de que digamos tengamos la esperanza de que el país francés ya sea en su presente y es un poco de la presidencia que me dice entender las desafíos que tiene esto y que cada uno cuenta de la realidad y todo esto es importante porque acá lo haremos con una con el rápido que se quiere tener hacia atrás y que están pasando por estimar los derechos de muchas personas y desde allí creo que es una de las líneas y lo requisito de la cultura política y la otra es también entender los nuevos movimientos sociales y es un nuevo movimiento social con algo que pasé a generarlo porque además de que hay un contexto de conflicto con las víctimas y los sujetos que son sujetos masivos en torno de conflicto pero el movimiento social está configurado por las exigencias de verdad y las operaciones que han establecido las víctimas y así también se dice configurar la cultura política en torno de exigencias de derechos que han sido vulnerados y sobre los cuales se creería en el camino de transición y así si los exigencias y los exigencias tráficados por el caso de cierre de reparación pues lo podemos llevar a la reconciliación de buenas las primeras porque sería pasar por encima de los valores suficientes de sus personas y el papel de las víctimas y las organizaciones sociales en ese sentido pues también por importancia para sentarnos la cultura política Yo creo que estas intervenciones de nuestros colegas les han mostrado un poco que hay digamos que uno de los modos de trabajo también que abordamos ponen en tensión dos categorías que utilizamos que es una tensión entre lo instituido y lo instituyente leemos críticamente el presente nos fundamentamos en lo que ha pasado para entender eso históricamente pero tenemos también un ojo puesto una apuesta completa en lo posible en lo por venir en lo por construir y ahí estaría esa tensión que llamamos entre lo instituido y lo instituyente y por supuesto asumimos el escenario educativo trabajamos con la distribución en los educadores porque nuestra apuesta está también por la gran pregunta ¿qué puede ser la educación en esto de construir otros modos de justicia otras condiciones otra política y es de eso como la veo yo quiero insistir en una cosa que mencionó la profesora Marta y es que en el grupo digamos no estamos solamente pensando la noción de cultura política ¿cierto? la noción de cultura objetiva y política sino que se ha abierto digamos una reflexión muy importante desde la relación de educación cultura y política ¿sí? creo que eso también digamos permite una apertura muy importante porque ahí es justamente donde tiene sentido digamos la existencia de muchas de las líneas que están hoy vigentes en el grupo ¿sí? me quiero referir específicamente a la de infancia y educación ¿sí? donde estamos haciendo digamos colaborar una apertura digamos a preguntas por lo que tiene que ver con lo educativo y con lo escolar ¿sí? pero intentando digamos un poco desligar la educación únicamente de la escuela niños únicamente de la escuela ¿sí? y creo que digamos esa apertura y esa posibilidad de problematizar las situaciones que a veces han sido tan directas se dan justamente por la unidad que hay que expresa la relación entre educación y política ¿sí? ahí me parece que es muy importante también señalar que esa es la esa es una digamos una relación que nos ha permitido potenciar unas categorías que en el campo de la educación son muy importantes pero que a veces se invisibilizan un poco ¿sí? categorías como socialización por ejemplo ¿sí? que nos permiten comprender la importancia que tienen las instituciones frente a la constitución de los sujetos y las objetividades pero que nos permiten también comprender cómo los sujetos y las objetividades se constituyen en una cosa que supera que desborda las instituciones ¿sí? y que en ese sentido son preguntas que son también necesarias comenzar a hacerlos en una maestría en un doctorado en una educación en una línea que digamos no se está escritas básicamente en este campo ¿sí? creo que esa digamos esa darle fuerza a esa relación es una cosa muy importante porque antes cuando hablamos de cultura política nos escribimos como en unos temas bastante delimitados ¿sí? y me parece que es muy importante entonces mostrar esa perspectiva y trabajar más en esa lógica de relación en otras categorías que se retroalimenten y que hagan muchas posibilidades analíticas ¿sí? bueno listo muchas gracias yo creo que damos por terminada esta primera sesión y nos recuperamos en nuestra club